Hola y bienvenidos a nuevo a mi canal Hoy voy a jugar una partida con Alistar La vaca loca ¿Por qué Alistar? Bueno, y esta era una partida ranked que iba a jugar con Blitz Pero debido a la inmensa poderosidad de la combinación enemiga Pues tendré que jugar Alistar De hecho creo que me la han pedido Otra petición que tengo que resolver Últimamente me pedís muchas cosas e intento hacerlas Lo más rápido que puedo, por supuesto Y no sé por qué no estoy jugando Game of the Year top La verdad se ha dicho No tengo ni idea Bueno Muy tóxico Ah bueno, muy bien Focusing Vamos a ir acá La típica táctica troll 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 Dice Este Vale, vale, vale Él tiene... Oh, perfecto Esto va a ir cuesta arriba sin frenos por una vez Cuesta arriba, no cuesta abajo Normalmente las cosas van cuesta abajo, ¿no? Pues ahora van a ir cuesta arriba Bueno Y Alistar con el real A ver, Alistar es un support de protección Es de hecho de los mejores support de protección del juego Más que nada porque tiene una cantidad de puntos de vida Y va a ganar una cantidad de puntos de vida De hecho a nivel 3 tiene 1000 puntos de vida ya el señor O sea que... Directamente hablando esto... Aguanta No es magnífico Pero bueno Es lo que hay Vamos a hacernos el cacharro este Hola A ver, me estoy subiendo la Q por evidente... La W, perdón Por evidentes motivos No te preocupes Es real Yo soy un tío guajo Y yo... Te lo dejo Y ahora me iré curando No pasa nada A ver, necesito la W por Leona Sé que a nivel 1... Bueno Tampoco es que vaya a saltar 100% seguro Pero... Es más útil de lo que creéis En teoría Bueno Yo no me voy curando Yo aquí con la E Y no pasa nada La vaca loca ha hablado La vaca loca La vaca loca Las vacas locas Bueno Aquí hay una war Estoy pisando war Estoy pisando war Estoy pisando war Dale, dale, dale Dale, dale Estoy sin miedo ahí Aquí está la vaca La vaca Además Leona con... Decreto Vamos a ver cómo se decreta Pues no No es de decreto Ha sido muy vulnerable Hombre Bueno, no tiene la... La W todavía Ahora es cuando a la Leona le podemos hacer un poco lo que nos dé la gana Ahí va Y ahora Las tres habilidades Sí, con Anistar es mejor hacer esto ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Salta o no salta Salta o no salta Sí, salta Toma esa Hala Hay que saltar A ver, si tienes una ventaja con Anistar salta Dale el testarazo Enséñales que el poder del testarazo Un problema Hala A la otra punta Ups Bueno, cosillas que pasan No todo va a salir Sobre ruedas ¡Pelio mundo! Bo, mundo muerto ¿Pasa pues no? Pues va a ser que no Había suerte ahí Hala, ahí tienes Un poquillo Pues nada Y se va dominando la botlane Counter de Leona Alistar ¿Por qué? Porque nada más que saltas tú Yo mando tu carry A la luna Y no más lejos Bueno, que algún plan hay que tener, ¿no? Vamos a subirnos a pulverización ¡Pulverización! Yo digo ¿Por qué un campeón que puede literalmente demoler la tierra No hace más años? Y además que ese daño no sea físico Bueno A Draven con los zambombazos se cura rápido Hacerle ras a Draven es un poco complicado Pero bueno ¿Es al contra Draven? Depende de la habilidad Normalmente Draven lo tiene más fácil Por el tema de que Draven, bueno Ya sabéis quién es Draven Las bombazos de la Q Nada, no me va a matar Bueno Se ha respondido bien A la agresión Ellos han saltado Y nosotros los hemos protegido Así que está bien Se ha respondido bien a la agresión De no tener la lista de aquí Esto podría haber salido muy mal Bueno, venga ¡Un, dos! ¡Fiesta Tiki de la playa! ¡Qué pena que no tengo esa! No la pude conseguir La verdad se ha dicho Es que está muy divertida Mira, es que tira Y tira hulas de esos O cómo se... Es sí, eso Esa especie de guitarra hawaiana Que no caigo ahora como se llaman Que son hulas o algo así Ah, es divertido ¡Toma! A ver, los que ahora se puede hacer solo Pues que se los haga solo ¡Ah! Bueno Parece que ahí no nos hemos coordinado bien Ahora simplemente va A bloquear la línea Es lo que tiene que hacer Yo coloco aquí mis wars Y ahora yo podría tener Un poco de carisma en el nivel 6 Se puede gan... Bueno, gankear Hacer una especie de dipeo Con Alistar De hecho Los que nunca hayáis estado En la Season 2 O por esa época Yo empecé al principio De 6 al 3 Nunca lo habéis visto Pero Alistar Se jugaba a jungla Se jugaba a jungla en esa época Y tú podías Meter un dipeo por aquí O sea Hacías flash Lanzabas la cornada Lo metías al otro en la línea Literalmente Frente a su destrucción Y lo matabas Y tú aguantabas Porque veis que tiene ya Mil y pico puntos de vida Nivel 5 Y son muchos puntos de vida Mientras el Draven No se fede Estaremos bien Momento que este señor Se fede Muy posiblemente Empezaremos a tener Algún que otro problema La enfermedad De las vacas Flacas Pues yo no las quiero flacas Toma eso Uy A ver cómo sale Esta Venga Ahí está A ver He visto que real subía He saltado Evidentemente Es relativo al ultimate Y esa era la nuestra O sea La oportunidad del contraataque No porque seas un personaje Más defensivo Quiere decir Que no tengas posibilidades De atacar De contraatacar O de lanzar Tu propia ofensiva Como habéis visto Aunque con alistar Dominar la W y la Q Es importante Ahora mismo Con el cambio de rayos En este parche Es más sencillo Se ve más No es tan complicado A veces podías equivocarte O fallar en eso Y era muy liante Dale mundo Dale Hace bien mundo Hace bien Es sabio No puede haberse muerto ahí Tened en cuenta Que Riven en early Y mundos del arte Bueno pues nada Dos primeras kills Para nosotros Y seguimos avanzando Vamos a ver Ahora Yo tengo el último De ahora Lo que pasa es que Tienen muchos kills Y por recomendación Si tienen muchos krishna Esa no tiene el ultimate Diven sí Leona también la tiene Vamos a ir despacio Creo que ahora es buena idea Ir despacio Intento evitar Que se le quitar un minion Nada Del otro mundo Oh Ha matado a karthus Ah Wow A veces A veces pasa Ha matado a Y ha matado a este Vale Vale Perfecto Ahí está Diven No le puedo tirar A todo el combo Simplemente Me voy curando De hecho no me hace mucho Es que al instalar Al principio El mayor punto débil Que tiene al instalar Y de hecho Es el único support Con el que se te permite Cogerte una hoja Del rey arnado De primeras Esa No La Esperabais Os ha quedado Sorprendidos A todos Lo que he hecho Que jugadón Se ha saltado En vez de tirarme Contra Draven He dicho Esta es la mía Esta es la mía Y me he cogido Y mandado a la nena a torre Y una vez que ya he mandado A la nena a torre Draven con la última Tenía que bajarme En su vida Y a ver si podía Bajarse a A la señorita Y al final Eso es un Pedazo Support Con pazo Talento Oportunidades Chicos Las oportunidades Están ahí Solo hay que verlas Hay que verlas Y actuar en consecuencia La habilidad Te permite ver Más oportunidades Y hacer mayores Flipadas Y bueno Cuidado con cagarla En ese sentido Pues nada Va todo Cuesta arriba Pero vámonos Por poder Divear Poder podría Pero no me parece Una buena idea Alistar puede Divear Con los teammates Puedes Divear Pero nos va bien Tenemos cosas No vamos a A liarla Toma Nos vamos ya No es real Si Tira las dos que Quedan Y nos bateamos aquí Si Es lo que hay que hacer No hay más que ver La vaca loca A mi no me baja nadie Aguanto Ya vas a cocir Ultimates Y a mi Aguanto lo que no está escrito Vale Si llego Puedo hacer Una Gansada Puedo hacer Una Gansada Así que Con cuidado Con mucho cuidado Estas no se las juegan Son listas Ven que Las puedo liar Muy guardadillo Mucho cuidado Conmigo Oh Oh Va Muerto Muerto Aquí no te salva Ni la acumulación Divina Cuidado Peligro Peligro Lo siento Macho Si logras matar A la señorita Perfecto Vale Bien Dos kills Para el real Perfecto Me Mejorable Pero Ya me entendéis Ha ido bien Ahí no había otra O sea Ahí no había Ah pero mirad Como tengo el carry Esto es un super Esto es un super Bonito Bonito Alistar Super Bonito Me gustaría que tuvieran Más farmeos Algunos de los míos Pero bueno Está bien Está bien Se puede coger esto Y se puede ganar Se puede darle Queña al asunto ¿Estáis preparados Para la vaca loca? Pues yo no Jejeje Yo soy un toro A mi que me contáis Jeje Yo soy un toro Toma Tengo que poner La pingua en algún sitio Pero a ver Que no se desperdice Aquí el farmeo Que a ver Un sopor Si hay que llevarse Un par de pavos Aquí Porque no se puede llevar Carry Pues se llevan ¿Crees que somos aquí? No tengo Oh Flaseo Bueno Ya veis lo que he intentado hacer ¿No? Quería coger Y meterla ahí Para que R le pudiera dar Pero ha flaseado Cosas que pasan No siempre se puede acertar De hecho He fallado las pulverizaciones Aquí Pero como tenía La W Pues Bueno La F La exterminación Chicos La exterminación Que es que me estresáis mucho A ver Espera ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno Bueno Estaba más o menos Tirando Toma ¿Un problema? Nada A mí no me van a matar No pueden A mí no No te preocupes Yo aquí me pongo A mugir Porque soy Una vaca Bueno A mugir A gritar El grito de guerra Me pongo en medio Porque evidentemente Soy un buen soporte Y si hay que ponerse En medio De tu carry Para ayudar a tu carry Te pones en medio Y le ayudas Adiós ¡ pembo! ¿Este es de los míos? ¿Este es de los míos? ¿He aprovechado? Y este es de los míos Me cae Me cae Me cae ver Me cae ver Coleguilla, coleguilla troll Soy la gente de 007 Versión Toruna Versión Made in Spain Indiscutiblemente machos El toro Si es que creo que soy un toro de lo fuerte que soy Estoy como un toro, estoy chetado Estoy intradable Vale No, está solo Se nota que está solo Ya no está solo Venga Oh, otra vez cartucitos Mi amor Nah, eso ha sido meramente por Trolear un poco Es real macho Que lo estoy poniendo muy fácil ¿No te crees que le vas a dar a mi carry? Por encima de mi augusto Y ha puesto cadáver Si le puede dar Así, suerte y le da Bien Le ha dado ¿Un problema? ¿Qué piente crees que soy yo? Adiós, muy buena Mierda Puede que tenga que utilizar la alternación Nah, me ha salido bien Me ha escapado Y ya está ¿Qué haces, macho? Voy a ayudarlo porque me hace falta No, no llegó No llegó No llegó, no llegó Fui a intentarlo Pero no llegué Es lo que hay Jolines, pero mira que le hemos hecho un buen anacrín A la bolina enemiga Un 0-4 por cabeza Percabeza Eso es canetilla fina Como yo lo llamo Vamos a coger Parar los críticos A ver La idea de esto No es puramente por driver Y va a seguir haciendo It en bot O sea Le bloqueo ya que estoy con ventaja Y lo destruyo Y así ya driver No es un problema Ni lo será Para que me entendáis Aunque ese FD Tendría el objeto necesario Para parar al driver Una especie de medida Defensiva de seguridad Lo que estoy haciendo yo ahora Oh, me he olvidado de cambiar el trinquete Bueno, bueno A veces me pasa Yo también me equivoco Me confundo Y todas esas cosillas Jolines Si es que lo he dejado Listo para sentencia Me he hecho Ahí está La vaca ¿Qué es lo que hace la vaca? Mete gente en torres En torres propias In the cow style Cow style La vaca te metió Dentro de Su zona De combate Style Esto es a donde van Estos quieren hacer una Aquí y aquí Puedo iniciar Podemos iniciar Pero Con precaución Siempre con Con mucha precaución Con cuidado Mejor Mejor para atrás No tenemos que forzar Si no Si vemos que no podemos Pues no forcemos Aquí yo puedo seguir curando Y con una Con una lista Si el asunto se complica Pues lo simplifico A ver Es una frase ingeniosa Reconocedlo No No llego No llego Lo siento Es real No 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 Cartus no lo consigue Oh sí Lo consigue Ha sido un 5x5 Ha sido una pelea Está divertido ¿Qué? Estos Leon Legend A mí que me vendan Aquí hay que Pegarse Un 5x5 Pues Hombre Es que Dreaming se ha llevado dos kills Y quizás eso no nos viene bien Pero para qué están las medidas de seguridad En referencia Al equipo, bueno Se derralba bien No es cuestión de mera tiempo No hay más que hablar Quizás creo que he salvado a uno No lo sé, no estoy muy seguro Porque le he dado el cabezazo con la intención De sacarlo de mi team, salvar al que sea Abacartus regularmente Pero no estoy seguro No lo sé Es posible, es posible que la haya liado Si lo veis con... Veis la he jugado otra vez más tranquilamente Es posible No lo garantizo Solo lo posibilito Pero bueno, para qué está mundito aquí Para qué está el mundo Si no para echaros una mano de vez en cuando Hostia Mira que me tengo otra voz Espérate, hay que ayudar al mundo Hay que ayudar al mundo Voy volando Voy en camino La voy a ayudarte a tu hostia ¡Va el toro! Bueno, ya está Y nos vamos Voy a caer a ayudar al mundo Y ha ido Y ha ido Y ha ayudado a... Mundo No... Jopetas Mientras no se muera con Draven Oh Estoy aquí Preparado Estoy preparado Si no desayudarte te ayudo Desafortunado Pues sí Un poco La vaca loca Es muy peligrosa La vaca Cúrate un poquito Macho Te puede hacer falta Un poquito de guerra Un poquito triunfal Me tiran mucho daño Hay que tener... ¡Jopeta! Qué pesaditos son Con el daño mágico Para la vaca Espérate que me cojo algo De resistencia contra vosotros Y vais a ver Que nos vamos a reír Deja de pegarle al support Cobarde Gallina Capitán de la sardina ¿Por quién? Baja por el support ¿No? Porque es el que parece Más debilucho Seréis cobarde Si parezco más débil Y baja por mí No más Calli Cuidado Te estás metiendo en un leo Te estás metiendo en un leo Te estás metiendo en un leo Al pozo Así lo dicta la vaca Los designios de la vaca Son inescrutables Marcan lo que es bueno Y lo que no Lo divínico Y lo humano Lo sabio Y lo justo Es la vaca O el toro Ah ya listas Este es el debate Que siempre tendremos ¿Eres una vaca o un toro? Eres un toro Evidentemente Pero La comunidad En broma Te dice vaca Todos lo sabemos Es la verdad Pues nada Ya está Que no nos olvidemos De ese detalle Y allá va la vaca Pichando pistón ¿Cuántos tenemos? Dos nada más Te sientes Mira Es que cada vez que se mueve Es como si tuviera Garras de dragón Ese estrellito rojo Tan Vete Aquí viene el siguiente Ops Esto es lo que pasa Por cambiarlo De el botón Justo en el mejor momento posible A ver macho Que le pegue solo a uno En este caso a mí Evidentemente Que soy el que aguanta aquí Mira hablando De alguien que habría que Nah No, no hay falta Los he llevado Por el camino del carrito No puedo hacer más Voy a morir Pero Moriré Por una causa justa Y noble Por la de siempre Salvar a algún miembro De mi tengo Cuidado con eso Nos metáis en un lío Que os habéis suicidado Que ya Uno ya Está empezando A ver Atisbos De cosas Que no tendría que ver Uno Dos Diecisiete Ahí ya está Me veo el score Y digo Soy un super de primera De segunda Y de tercera Olé Porque si eres de primera Evidentemente La segunda y la tercera Son más fáciles Digo yo Sabéis que yo puedo ver Pero el rexai Cuando está subterráneo Ciega No ve ni dos Ni jot Y eso es Lo que se dice El perfeccionamiento Para un ser Monstruoso superior ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Otra vez te estás metiendo En un lío Si es necesario Que no quiero matarlo Yo O sea Por eso No le estoy pegando Las habilidades No porque no pueda Sino porque No lo veo necesario Y por lo tanto No lo hago Bueno A ver ¿Qué te parece Si vamos aquí Y tomamos eso? Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Pero mi team Prefiere algo más Venga Por fin se han puesto De acuerdo Vámonos para abajo Para abajo Para abajo Vamos a tomar Esta torre En el nombre De los soports Que hay presa Bachos Venga Vámonos A mí no me va a matar A mí no Pero al otro Quizás sí Ya está Me he puesto Modo A mí no me mata nadie Ahora Se acabó Ya está Se me acabó El modo A mí no me mata nadie Me piro Jamás no llego Macho Mantengo aquí Por si me vuelve El maná Pero no me pienso A acercar a ella No me pensé A acercar Ni que seaslo Ni tocarlo Ni de coña En fin Matarme a mí Complicado Muy complicado Pero lo han conseguido Dos veces Esto me está quitando La fama indestructible Eso no Eso no está bien Mi fama de indestructibilidad A ver Cómo decirlo La fama Si eres capaz de vencer a alguien Por tu propia fama Por lo que Piensen de ti Es una victoria Increíble Meramente Es un escudo Que Protege Si tú sabes Si ves que la vaca es muy dura O piensas que la vaca es muy dura No te vas a saltar contra la vaca Si crees que la vaca es más frágil Pues a lo mejor te piensas y vayas altas Chúpate esa Hala Conseguido Los he derribado Saltado pues Con valor Con un valor Que quizás no me corresponde Pero Lo he hecho Con cuidado Hay que tener mucho cuidado Si vas a meter Mira Este de aquí Es real ¿Qué, qué, qué, qué? Espérate, espérate Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Yo te lo paso ¡Pum! No lo he conseguido pasar O el Nashor ¿Está en el Nashor? Pues corramos Corramos al Nashor Volvemos al Nashor Ah Se lo han hecho Mierda Ninguno lo esperaba Venga Venga Se va a morir A ver cuánto tarda Esa es la otra cuestión Jolín Es que no me da tiempo De meter La Corna Ah Esa no lo ha conseguido Al final Esa Perdona Ash Me ha lloveriendo Te lo puedo prometer Te lo puedo perjurar Han conseguido el Nashor A costa de prácticamente Todo su pellejo Pues hijo Como que quizá No es lo mejor Pero bueno Y también le hemos Mangado el rojo Así que Estoy impactado Yo como que A lo mejor En esta situación Te lo hemos metido A tanto ya no llego Machos Vámonos Vámonos Ya uno No puede más Esquivar eso Ya está Hola mira Lanza lo que lele Se pone a tocarlo Eso es divertido ¿Qué? ¿Nos ha gustado? Pues a mí sí Y ahí lo dejo Vale Algo que dé más velocidad y más potencia Esto vendrá muy bien Venga mundo Ayúdalo Como puedas Cuidado No lo aguanta una mierda No aguantas un carajo Chaval Si lo tengo que matar Si lo tengo que matar yo Lo mato yo No tengo ningún problema En matar en esa situación A ver A ver Hacedlo vosotros Joder Es que la situación Es cojonuda Porque tenemos Tenemos un montón De sitios Que se están pulsando En contra A ver Se han llevado Una de torres Impresionante Y ahora vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Hala! ¡Vacazo! ¿Y ahora qué? No te preocupes No te preocupes Que yo voy aquí cagando escudos Como si No te preocupes Esa no se escapa Yo te curo Si es necesario Y todo lo que tú quieras Venga A por ello A por ello So es La vaca 2-2-28 Venga Decid que por lo menos En esta partida El que tenga Ahí Deja de decir Que no ha habido muertes Aquí Es para coger Y Pero vamos Es que no es que haya habido muertes Es que han muerto Todos Vamos O sea He metido Todos los aleos Habidos y por haber Eso está clarísimo No sé La línea superior Es lo único que no me gusta Cuidado aquí Cuidado aquí Vamos a ver Que nadie nos vea Toma Toma Jala Tú vas a comer Hago todo lo que puedo Pero puede que no me sea suficiente No, no llegamos Cuidado con ella Y aniquilados Ace Y ya está Debería ganarse la partida Vamos Si, no deberías haberla seguido Evidentemente Pero Podemos ganar la partida igualmente Así que En base a eso Todo quedó perdonado Venga Venga Esto está ganado Vamos a ello Y ya está O sea Ya es cuestión de coger Y ver si podemos Y victoria de Alistar La vaca loca Bueno Yo espero que os haya gustado Lo gameplay Yo espero que lo hayáis disfrutado Otra petición cumplida Habéis visto que esta ha sido una partida De pegarse palizas con Alistar Todo el rato Yo creo que ha sido bastante entretenido Había no sé cuántas kills habré estado el tío Y cuántas chapuzas habré hecho Y bueno A mí me ha gustado Que queréis que os diga Muy divertido todo Espero que Sepáis un poco más Cómo jugar con la vaca Ya habéis visto que A pesar de que es un campeón Defensivo Pues Cuando hay que atacar No se queda atrás Y poco más que decir Like si te gusta Y suscribirte Para seguir al tanto De todas mis partidas Gameplays Guías Y todo lo demás No olvides seguirme en Twitter Elige en la descripción del vídeo Si bueno Cada vez que suba un vídeo Quieres estar Justo cuando lo suba Al loro Muchas gracias Y hasta la próxima Chao